SENSACIÓN GAMEY SENSACIÓN GAMEY VENGA COLOMBIANA EEEE COLOMBIANA VENI BAILAME ESTE RITMO CON QUIÉN ME DEDICAN CON CARIÑO LA SONORA EN MI CUENTRADA ¡QUÉ BONITO TEMA! 22 DE CENTIEMBRE DICE SONIDO JUVENTUD LATINA SONIDO MISER LUNA SONIDO VAGABUNDO EN EL CUMBLEAÑO DE MATEO HASTA LA JUSCO PRODUCCIÓN ES POYO MIX 22 DE CENTIEMBRE TODO MUNDO INVITADO VENGA COLOMBIANA EEEE COLOMBIANA COMO ME GUSAN LAS GOLOMBIANA AH CHIMOSO AJA PARA CARNAL DEL CAZUELA ESA NOCHE LA FONORA EN MI CUENTRADA PARA EL CABIX CONDIGO IMANUEL TODA LA BANDA METAFÓRICA ESA NOCHE ESE CHALIO DETEMIDO BIENVENIDOS VENGAN LOS CUEROS TODOS LOS AMOS DE LA NOCHE SALZAS Y EVA ESA NOCHE AJA QUE BONITO YA PRESENTA IVAN DE LA CALLE 2 TODA LA GLORIOSA PARA LINDAD ESA NOCHE AHORA QUE SE TUÍ PELOS PANCHO PARA CHICAGO Y UNIOR ROMES Y MATEOS VAMOS VENGAN LOS CUEROS A LA VERSIÓN Y A LA MANERA DE LA PADRIDO MANILLA SENSACIÓN CRE COMO DICE COLOMBIANA SEÑORES AJA VENGOS A PRONTO TODA LA ORGANIZACIÓN VAYO ONCE SUPERMARIO INZAPALAMPA PARA MI COMPADRE IMAN PURA GRANISTA COLOMBIANA COLOMBIANA TODOS LOS AMOS DE LA NOCHE MIS HERMANITA PARA QUIEN ESE BOBO Y EL PELÓ ESA NOCHE MUY BIEN SANIDERO LATINO UPA UPA SENSACIÓN GAY TODOS LOS CONNORS AMOS DE LA NOCHE MIS HERMANITA VENGAN LOS CUEROS TODOS LOS MIS HERMANITA MIS HERMANITA MIS HERMANITA MIS HERMANITA MIS HERMANITA ESA NOCHE MIS HERMANITA MIS HERMANITA DIFENDIENDO EL MOVIMENTO SONUERO QUE BONITO TEMAS SEÑORES SOY EN ESTE PROGRAMA MOVIMENTO SONUERA MAGENT POR